saludos amigos de tecno wiki en esta oportunidad vamos a cambiar el puerto de carga de esta bocina jbl china no es la bocina original jbl que se nota fácilmente por su calidad en los materiales de fabricación las bocinas jbl originales son bastante complicadas de destapar pues traen mucho pegamento entre las juntas así que vamos a trabajar con esta bocina jbl china falsa que tiene el puerto de carga que no le funciona correctamente como eso lo primero para destaparla es hacer una fuerza en este lugar aquí también sucede lo mismo con la jbl original solo que es un poquito más complicado porque los clips tiene pegamento no solamente vienen ajustados solamente hacer un poco de fuerza acá vamos a lograr sacarlo de este cascarón bien tiene unos pequeños clips como podemos ver en este lugar vamos entonces a proceder a extraer los tornillos que sujetan el equipo tiene cuatro tornillos aquí y tiene dos más en este lugar vamos a ver si también podemos quitar esta tapa necesitamos un destornillador que sea bastante largo y como podemos ver esto es una tapa solamente que contiene en este lugar llevaba dos tornillos y una sujeción acá pero tenía un solo tornillo tras quitar la tapa puedo ver que existen dos agujeros más para tornillos en la bocina jbl original es un poco diferente el proceso son muchos más los tornillos y toda esta área aquí todo este borde está relleno de pegamento lo que hace muy difícil extraerlo incluso esta tarjeta o la tarjeta que trae parecida a esta la jbl original lleva bastante pegamento adherido a ella que hace también muy difícil extraerlo de este lugar vamos a trabajar cuando no quiero olvidar en qué posición están colocados algunos cables lo que hago es que simplemente hago una fotografía y así no tengo que batallar luego para colocarlo solamente mirar a la foto y procedo a ponerlo como estaba el arroz el arroz el arroz Gracias por ver el video. 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 Gracias.